Muy buenas a todos gente y feliz jueves, en este vídeo semanal os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Maurice, qué armas hay en él y qué efectos tienen Y esta semana está aquí, en Eden 6, el yunque, en este punto del mapa Voy a alejar un poco para que veáis, aquí está el spawn y aquí estoy yo Y está al lado de los abusones voladores, los abusones voladores son el reto de la tripulación de cero, que son dos tinks que salen de esta puerta, de aquí Y pues, enfrente de esta puerta está el mercado negro Esta semana tenemos el mongol, que está decente, la warlock, que está decente y la surge, que personalmente no me gusta No tenemos un muy muy buen mercado, pero el mongol en algunas situaciones se le puede sacar partido Dicho esto, vamos a probarlo con Zane Como siempre, vamos a probar las armas con mi Zane pistolero 2.0, aquí está el equipamiento y estas son las habilidades Vamos a empezar quitándonos de medio la surge, ya que no es muy buena granada y simplemente os voy a enseñar su efecto Y es este, va rebotando y hace rebotes que lanzan tres pequeñas granadas Como estoy con Zane, no me mato con ella, pero pueden hacer bastante daño en área y te pueden hacer bastante daño Ah, con Moose se le puede sacar partido, pero hay muchas granadas bastante mejor Esta en concreto no me gusta, no es de mis favoritas Vamos ahora con el mongol, el mongol es igual que en el Borderlands 1 y Borderlands 2 y Persequel Dispara misiles, que luego van sacando más misiles pequeñitos El del centro va a ir recto y los demás van a ir saliendo alrededor Puede salir en todos los elementos, si no recuerdo mal Y tiene un daño decente realmente, esperad, me voy a poner esto aquí, casi se me olvida Vamos a soltar la barrera, vamos a activar las habilidades de muerte Y a ver si podemos hacerle bastante daño con algunos misiles Eh, no tanto, como me gustaría En algunas situaciones puede sacarse el partido con los misiles extra Haciéndole bastante daño a un enemigo con bastante hitbox O mira, ahí se ha dividido el misil y le ha hecho un montón de daño en el crítico a este consagrado En algunas situaciones se le puede sacar partido y hacer bastante daño Por lo general no es de los mejores misiles, hay muchos bastante mejores Y ya por último tenemos la Warlord La habilidad especial de este arma es que de vez en cuando no gasta munición Ya está Es una habilidad bastante sencillita Pero hace su efecto No tiene mal daño, aquí estáis viendo mata Y encima de vez en cuando no gasta munición Mira, voy a disparar aquí al aire Y veis que de vez en cuando las balas no se gastan Así que tarda un poco más en gastar el cargador Ya está Puede salir eléctrica, sin elemento, de fuego y corrosiva No puede salir ni criogénica ni radiactiva Y va bastante bien Muy buena precisión, muy buena cadencia de fuego Puede salir automática y automática Ya está, lo único que cambia es la mira Y bueno, bastante recomendada Es la única de las tres que recomendaría con todos los personajes Pero no en niveles altos, altos En niveles altos, altos Hay muchos fusiles de asaltos mucho mejores Nada más, esto ha sido todo Voy a ver si me puedo revivir con ese Tink Y no acabar el vídeo en el suelo Que me daría un poquito de rabia Por favor, Tink, muérete Gracias Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!